No es por discutir, pero esto se escapa de los parámetros de la misión. Bueno, la misión pasó de reconocimiento a rescate cuando encontramos soldados asesinados. Bien, adiós a las órdenes. Las órdenes no valen de nada si dejamos que la gente muera, Lugo. Si Conrad sigue vivo, creo que es así. Estaría de acuerdo conmigo. El rastro acaba aquí. Este es el nido. Qué pintoresco, sí. Muy post-apocalíptico. No os confiéis. Recordad que ya se han cargado a cuatro soldados y han secuestrado a otro. Cuidado, tienen vigía. ¿Saben que estamos aquí? ¡Recargando! ¡Nos atacan! Granadas. Muchas. Están aprovisionándose para el invierno. Debemos coger los que podamos. No vamos a dejarlas. ¡Cazado! ¡Ha muerto! ¿Dónde estáis los demás? ¡No me van a dejar, mi hijo de perro! ¡Me tienen bloqueado! ¡Necesito ayuda! ¡No me van a dejar! ¡No me van a dejar! ¡Viene un enemigo! ¡Uno menos! ¡Cincos! ¿Ves música? ¿Qué más da? ¡Dale, dale! ¡Recargo! ¡Cubridme! ¡Felicidades! 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 De estos altavoces, son artesanales como la radiopalicia que encontramos. Últimas noticias. Hoy se ha producido un ataque injustificado contra el 33. Con lo que se acabó el alto el fuego. Los insurgentes que quieran rendirse deberán pasarse por el puesto más cercano. Volvamos ahora con nuestra programación habitual. ¡Allá vamos! Que quede claro que esto cada vez es más raro. Raro de cojones. Menudo sin sentido. Además de estar habitada, hay un locutor. Necesitamos avisar por radio a los marcos. No, aún no. Con Radio 33 necesitan nuestra ayuda. El soldado nos llevará hasta ellos. Cuando sepamos que el 33 está a salvo, avisaremos por radio. Eliminado. Venga, en pie. ¡Se acerca ahora con una escopeta! ¡Mucho cuidado! ¡Se ponen nerviosos! ¡Mierda, tío! ¡Nos están acribillando! ¡No, no, no! ¡Me he ultralizado! ¡Me he ultralizado! ¡Me he ultralizado! ¡Se cubra! ¡Date prisa! ¡No tengo tiro! ¡Están resguardados! ¡Vamos! ¡Están resguardados! ¡Vamos! ¡Medre 347! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde coño se han metido? Demasiado fácil, chavales, atentos Muy bien ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es una emboscada! ¡Cubríos! ¡Se mueven! ¡Hostil abatido! ¡Recalgo! ¡Me han jugado con un escopeta! ¡Hay que cubrirse! ¡Por la derecha! ¡Eliminado! ¡RPG, segunda planta! ¡Pobre de joder! ¡Lo he eliminado! ¡Uno menos! ¡Espacias con la pinta, Volker! ¡Ajo alertío! ¡La tormenta está peligrosamente encabronándonos! ¡Los que no sabéis retiros! ¡Ros, la salida y siguen esperando saliendo! ¡Ajámen la capa! ¡Fueros, se mueven! ¡La tormenta está a punto de eliminarnos! ¡Quedaos aquí mismo! ¡Hay que esperar un poco! ¡Robo, cuidado! ¡El suelo, se mueve! ¡Robo! ¡Fueros! Gracias por ver el video.